En la madrugada de este jueves 17 de agosto, se realizó un patrullaje conjunto de protección de la flora y fauna entre el Refugio de Vida Silvestre Hacienda Barú y la Policía Turística de Playa Dominical en Osa. Estos trabajos se desarrollaron en Barú y en Playa Huapil. Según los datos suministrados por las autoridades, el resultado de este patrullaje deparó el rescate de cuatro nidos de tortugalora. Esta imagen corresponde al desove de uno de esos ejemplares. Se rescataron cerca de 400 huevos que fueron pasados al vivero del Refugio de Vida Silvestre Hacienda Barú para su protección y vigilancia para luego liberar las crías en su entorno natural. Esto es parte del trabajo que realiza la Policía Turística en la zona de Dominical.